Review de marcas número 5, esta vez tenemos una marca de Venezuela, al igual que en el review número 4. Pero antes de empezar, pues para quien no me conoce, me llamo Miguel, soy de Lima, Perú y tengo una marca de ropa urbana que se llama Flavor Jack. Y en este canal, en esta parte del canal, en esta sección del canal, lo que hago es dar mi opinión a aquellas marcas que estén interesadas. Si a ti te interesa, pues lo único que tienes que hacer es ingresar al video que estás viendo ahora mismo en pantalla, el link que está en la descripción o en los comentarios y realizar tu comentario en ese video. ¿Está bien? Esta vez, como dije, tenemos una marca de Venezuela, no sé de qué parte de Venezuela exactamente. Atenas, Atenas Clothing. A ver, para empezar, pues página web no cuenta con eso por ahora. Tiene un logo definido, sí. El nombre es original, me parece que sí. Tiene un eslogan, sí, que ya vamos a ver más adelante. Y por ahora, pues no cuenta con tienda física. Simplemente para decirles que la mayoría de páginas en las que he revisado no tienen página web. Y es normal, yo también. Es decir, Flavor Jack también comenzó sin página web. No tuvo página web por cuatro años o algo así. Pero claro, no es lo mismo 2016 que 2022 o 2023. Pero hay formas de manejar el no tener una página web. Y aún así, realizar ventas online. Por ahora, pues la marca hace polos, franelas creo que le dicen ahí, sweaters, hoodies y gorras. Me parece que la marca está bastante relacionada con lo que es música. Es la impresión que me da. La primera impresión es esa. Entonces, bien por ahí me parece que eso le da carácter a la marca. Ahora, otra cosa que también me llamó la atención, hablando únicamente del feed de Instagram, que es de ahí de donde yo me estoy guiando. Es que es una marca que solo usa tipografía en el 99% de sus prendas. Es decir, el logo y el isotipo. A veces el logotipo, a veces el isotipo. En diferentes tipos de letra, por eso dije tipografía. Y eso me parece interesante. Me parece minimalista. Me parece que le da más opción para hacer combinador a la prenda. Es decir, se centran en el color de la prenda y lo acompañan con un pequeño logo. Eso es simple pero eficaz. Así que está muy bien ahí. Tal vez podrían considerar, hablando de colores, uniformizar una paleta de colores. Tal vez, no lo sé. Es una opción. Otra cosa que también me llamó la atención es que deberían, creo yo, es fácil centrar el logo en la imagen de la foto de perfil de la cuenta de Instagram. Pues podrían poner solo el isotipo. No sé si es un tridente. Pero sí, yo creo que eso estaría muy bien. Centrar el isotipo y utilizar solo el isotipo para la imagen de perfil en la cuenta de Instagram. Ahora, hablando del logotipo y isotipo, pues el diseño de la prenda siempre veo que utilizan estos elementos que acabo de mencionar en diferentes partes de la prenda. Y eso es interesante. A veces lo veo muy pegado al cuello. A veces en el rips del cuello. A veces en las mangas. Eso es diferente. Me gusta. Creo que es algo distintivo. No sé si en Venezuela sea común, pero bueno, por lo menos, pues, me hace, me crea una sensación de ser algo diferente. Luego también me llamó la atención que en el feed, pues, hay unos productos, bueno, hablando específicamente de ser riñonera. Allá le dicen koalas. Me llamó la atención y después me di cuenta que era un producto genérico. Y no está mal. Me parece inteligente utilizar productos genéricos. Me parece que es de China. En diferentes colores. Así que creo que es interesante. Creo que ahorra bastante tiempo. Es una forma de satisfacer lo que el público demanda. Genera ingreso. Así que lo ideal, claro, está que sería un producto de la marca. Eso es lo ideal. Pero de todas maneras es una forma de ahorrar tiempo, costo de producción, errores. Entonces, más aún si no se tiene experiencia con ese tipo de producto. Así que es inteligente y me gusta. Ahora, esto ya lo he dicho antes, pero le quiero hacer énfasis en ello. Cuando uno no tiene página web, cuando uno no tiene un catálogo formal, pues, lo que tiene que hacer es explotar aquellos recursos que sí tiene. En el caso de Atenas, creo que tiene stories destacadas, fotos e imágenes en el feed. Tiene reels, es decir, todo eso podría utilizarlo para exhibir todos los productos que tiene en stock ahora mismo. Sin yo tener que entrar al link de Whatsapp y preguntar. ¿No es así? Tal vez podrían, digamos, exhibir mejor esos productos sin que el cliente tenga que hacer algo para encontrar los productos. Digamos, las historias destacadas, claro que sí, hay productos, pero veo que son bastante antiguos. Es decir, tienen como 110 semanas esas stories ahí. Entonces, yo no sé qué es lo que tengan ahora mismo en stock. Y creo que las stories destacadas deberían ser para mostrar lo que hay en stock. No solo en la imagen, sino en las tallas disponibles, colores disponibles, medidas de las prendas, etcétera, etcétera. Porque, claro, hay personas que van a querer entrar al link de Whatsapp y preguntar e interactuar. Pero hay otras cuantas que no, que les da pereza escribir, que les molesta tener que esperar a que la marca responda a su mensaje de Whatsapp. O su mensaje directo en Instagram. Así que, creo que cualquier marca que no tiene página web tiene que explotar mejor aquellos recursos que sí tiene. Otra cosa que podría sugerir es que creen packs de productos, en este caso de franelas. Es decir, crear packs de tres franelas y venderlo a un mejor precio. Porque me doy cuenta, o me parece, que solo venden productos por una unidad. Así que, por ahí podrían agilizar el movimiento de los stocks de las franelas. Que tal vez no se han vendido como uno esperaba. O para, digamos, generar ingresos para la nueva colección, ahora que viene cambio de estación. Hay algo que también me llamó la atención y que creo que se podría mejorar. Y es solo cuestión de ordenarse. Son los Reels. En el Instagram, en la sección Reels, hay Reels que prácticamente no tienen ni una sola vista. Y no porque sean malos Reels. Me parece que el material audiovisual es bueno. Pero como solo se exhibe en la pestaña Reels y no en el feed de la cuenta. Pues, la mayoría de personas no lo ve. Entonces, me parece que es un contenido bien hecho. Por lo menos tiene edición. Hay música. Entonces, ese tipo de cosas me parece que se desperdician si es que no se publica en el feed. Porque no tiene alcance. No llega a tantas personas. Entonces, como digo, es una cuestión de ordenarse y decidir cada cuántas publicaciones voy a poner un Reel. Qué tipo de Reel, etcétera, etcétera. Pero hay unos Reels que podrían tener mucho más alcance. Y creo que eso sería beneficioso para la marca. Ahora, otro reto podría ser cambiar de eslogan. Porque ahora mismo el eslogan de la marca es Create Your Way, Crea Tu Camino. Y esto ya lo he dicho antes. Parece que es algo que ha perdido sentido o no tiene tanta fuerza porque es algo muy estereotipado. Es como esas clásicas publicaciones de algunas tiendas de ropa. Crea tu look con nuestros estilos o ponte a la moda con nuestros looks. Y esas cosas que en realidad son muy trillados, muy cliché, no tiene sentido. Ya es simplemente relleno. Me parece que Create Your Way va por ahí también. En mi opinión, creo que podría ser algo con mayor personalidad que haga que la marca se diferencie del resto. ¿Está bien? Acuérdense que aquí se trata de dar algo diferente de los demás. Como mencioné al inicio, me gusta que la marca esté relacionada con música. Porque ahí vi unas publicaciones que tienen que ver con artistas locales. Tal vez explotar ese lado. Me parecería muy bueno ese approach, ese enfoque. ¿Está bien? Por lo demás, como dije, la marca me gusta. Me gusta como utilizan el logotipo, el isotipo. ¿Está bien? Recuerda que si tú quieres participar en estos reviews, lo único que tienes que hacer es ingresar a este video que está en la pantalla y hacer el comentario. ¿Está bien? Muchas gracias a todas por participar en este review. Y pues a aquellas personas que les gusten, suscríbanse para más contenido sobre Modo Urbana.